Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles, 17 de diciembre y una mañana más. Les invitamos a quedarse aquí un ratito con nosotros para hablar del mundo del trabajo. Y de todo lo que nos interesa a los trabajadores. Muy buenos días a todos. Estamos en plena campaña de Navidad y hoy nos vamos a preguntar algo muy concreto sobre las ETTs. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Y al revés. Y además, si queremos ejercer nuestro derecho a reducir la jornada laboral para cuidado de un hijo, ¿sabemos cómo debemos reclamar en caso de que la empresa se niegue? Bueno, por resumir, tú me pides, yo lo busco y lo contrato y luego voy y te lo presto. Ahora bien, esta relación tan especial entre ETT y empresa usuaria debe sellarse con un contrato que se llama de puesta a disposición. Sí, exceso de pedidos o, por ejemplo, también para sustituir a un empleado con derecho a reserva de puesto de trabajo. Y para aclarar todavía más la cosa, porque hay mucha leyenda urbana rondando sobre las ETTs, vamos a saber qué derechos tiene el trabajador frente a la empresa de trabajo temporal. No, que nadie nos cuente historias. Las empresas de trabajo temporal nunca nos van a cobrar por seleccionarnos, ni por contratarnos, ni un solo euro. Aquí las que pagan son las empresas usuarias. Vamos, que no es ningún mal dato. Trabajar para una ETT puede servir de puente a un empleo más estable. Punto final, o mejor dicho, punto seguido, porque llegan ya las primeras ofertas de la mañana. Buena muchísima suerte a todos. Un gran admirador del CID, una situación, la de tantos y tantos jóvenes obligados a emigrar en busca de trabajo, y una idea para posibilitarles la vuelta a casa. Nuestro Buscavidas de hoy se llama Nacho y estaba harto de ir a visitar amigos exiliados o desterrados, como los llama él. Sabía que solo podrían volver con un contrato, así que se las ingenió para convencer a empresas. Su objetivo, desandar los pasos que dio el CID, camino del destierro, con un doble objetivo, denunciar y solucionar. ¿Quieren saber cómo le ha ido? 9.46 minutos de la mañana, hora de saludar a María Ángeles Fernández, que es asesora del Servicio Público de Empleo Estatal, porque con ella vamos a atender hoy muchas dudas y consultas sobre derechos y deberes de los trabajadores. María Ángeles, empezar por las dudas que tiene Raquel, que nos llama desde Madrid. He presentado demanda en el juzgado de lo social y mi pregunta es, ¿quién se hará cargo de lo que me deben y si podría considerarse despido improcedente? Bueno, pues como son varias dudas, vamos parte por parte, cuando quieras. ¿Qué cobran? Vamos ya a lo que nos interesa. Eso tiene que valorarlo el abogado y ver cómo lo hacen. Ella puede solicitar ya al fondo de garantía. Bueno, pues un poco más claro, ¿no Raquel? Pues hija, que tengáis suerte y que se resuelva de la mejor forma posible, que cobréis lo antes posible, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Juan Antonio, que nos ha escrito, ¿antes de finalizar el año o puede cogerlas después? Bueno, primero puntualizarle que el contrato que nos ha dicho es imposible, porque no se puede ser obra o servicio por eventual de las circunstancias, y además de fomento de empleo de personas con discapacidad. Nos ha dicho tres modalidades, vacaciones por el tiempo trabajado. Vacaciones, hay que tomarlas... ¿Escrito o no? ¿Podría ser verbal? Sí, podría... No, hombre, claro, exactamente. Entonces, pero vamos, ¿qué le corresponden por esos meses trabajados? Que serán unos 20 días, porque son 30 días a 12, pues haciendo el cálculo le salen 20 días que tiene que disfrutar ahora en el 2014. Y luego los otros unos 10 días que le sale de contrato, con lo cual disfrutaría 30 por un año. Vale, o sea, que tiene que dividirlas. Exactamente. Ahora tiene que... También, Juan Antonio, figure que se pueden prorrogar, ¿cuánto tiempo se pueden prorrogar sobre el año vencido? Es decir, pues a lo mejor es en febrero el máximo que se puede coger las vacaciones. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos un poquito más, un poquito. Y luego, como es un contrato de un año, también podría ser que en el contrato individual, como tú bien has dicho y de forma escrita, se dijera que el empresario prefiere que las vacaciones se disfruten una vez terminado el contrato de trabajo, que serían vacaciones, cuando acabe abril, pues los 10 días que le quedan. Bueno, pues hay que revisar ese contrato, Juan Antonio, primero para saber qué modalidad exacta es la que te han hecho, y luego para ver si hay una cláusula sobre las vacaciones que te va a indicar cuándo te las puedes coger. Si no, hasta 2014, esos 20 días y el resto, pues justo antes de terminar el contrato. Exactamente. Una vez vencido el contrato, pero pagado. Una vez vencido, que es lo normal, que es lo normal. Bueno, pues María Ángeles, hemos terminado nuestro tiempo de consultas. No te preocupes que después, en el 2015, tendremos más tiempo y muchísimas más consultas. Por favor, hay otros que lo disfrutéis. Disfruta. Sí, hay trabajo, pero no queda más tiempo. O sea, ha quedado María Ángeles Fernández como diciendo, pero y la tercera cuestión... Y la cuarta, que tenemos una cuarta preparada, pero bueno. No se preocupen que habrá más días. Todas serán resueltas. Y todas serán resueltas. Lo que hay que resolver también es el final del programa, en el que, como ya saben ustedes, todos los días les recordamos que hemos ofrecido empleo, mucho empleo. Concretamente hoy, 311 oportunidades de trabajo. Ofertas que hemos tenido, pues por ejemplo, para fisioterapeutas, para jefes de cocina, para comerciales, para administrativos. Y a estas horas, entre todas las que hemos visto, ¿cuál es la que más interés está despertando y cómo lo han sabido nuestros teleoperadores? Tienen el teléfono, pues el 900-400-700, teléfono gratuito y hasta las 3 de la tarde. Y ahora sí que nos vamos, pero antes decirles que dónde estamos las 24 horas del día también. En Facebook y en Twitter. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.